Bueno, pues ya todo está preparado, dice Bartolomé Mazó, que además es el último que se incorpora aquí a la sueste porque estaba en Manzanillo chequeando la llegada o salida de personas que vinieran a la ciudad y entonces parte para aquí y ya están todos, se preparan las fuerzas, dice Mazó que hay cerca de 300, pero cuando amanece ha seguido incrementándose ese grupo de hombres porque muy temprano, muy temprano nadie ha marcado la hora, pero yo pienso que debió ser muy cerca de las 6 de la mañana, totalmente oscuro cuando Césped sale por el pórtico de su casa, por lo que es el portal que estaba exactamente en lo que es la esquina de aquel muro, avanza unos pasos y se mira hacia acá, ahí estaban todos los hombres, todas las partidas de hombres estaban en ese plano llano que está ahí porque el ingenio miraba hacia acá y estaba allá donde están los árboles, ¿verdad? Y entonces ahí están todas las partidas, pero oiga bien, cuando Césped mira para acá yo me imagino que nadie sabe que él está en esa posición porque todo el mundo está entregado al sueño, incluyendo el barracón de esclavos está totalmente silenciado, aquí habían 53 esclavos, 17 mujeres, 36 hombres y Césped sale y de momento se escuchó una voz muy fuerte, dice Césped, de pie el soldado del deber no puede permitir que la aurora le sorprenda en el lecho, yo me imagino que ahí comenzaron todas las fuerzas ya a levantarse, muchos a estrujarse los ojos, a lo mejor con el agua de la propia hierba del Césped y él no sé, todas las partidas ya están preparándose, pero exactamente la neblina era densa, cuenta la historia, eso obligó a que se retardara el momento ya de convocatoria, de manera que a las 10 o cerca de las 10 del día, y eso lo dice en una cita Bartolomé Mazó, donde yo repito, como a las 10 del día nos encontrábamos congregados en aquel ingenio, cerca de 500 patriotas mandados a formar por el general en jefe del ejército libertador, cita de un parte rendido por Mazó a Césped y entonces están las partidas ahí, a las 10 o cerca de las 10, según Mazó comienza el hecho, pero cómo sucede el hecho, todos los hombres están ahí de pie, están ya formados, listos ya como un ejército libertador que nace en la historia, pero en este momento Mazó se ubica adelante, Mazó es el jefe de las Fuerzas Reunidas, y en la casa hay tres personas, en la casa del ingenio, en la casa del propietario de Carlos Manuel, hay tres personas dentro, el uno Emilio Tamayo, el jovencito, parece ser que ya Césped, por el hecho de conocer que él había puesto su granito a la estrella de la bandera, parece que Césped lo llevó al cargo de abanderado, luego Césped y un poquito detrás Miguel García Pavón, Miguel García Pavón era la persona que hacía de calecero en el ingenio, pero este día no iba a manejar la caleza, ni nunca más manejaría la caleza, porque Miguel García Pavón, este calecero, salió justamente después que Césped lo hizo, por tal afuera, ya frente a los hombres, a pararse, y Miguel sería el hombre designado para tocar por última vez la campana del ingenio, cuando esto se está moviendo, pasa por delante de Miguel y de Carlos Manuel, Emilio, el jovencito, bandera en alto, y se ubica al lateral derecho de Carlos Manuel, y entonces el momento está por comenzar, hay un silencio tan grande que cuenta Cambula, que ni las cañas, a pesar del aire de octubre, se movían, yo pienso que tal era la solemnidad de aquel arte heroico, porque entonces Césped va a hablar, pero le antecede el último repique de la campana, cuando la campana deja de sonar, se levanta la voz de Carlos Manuel de Céspedes, para decir en cita, esto que especialmente a la memoria de él, doy justamente para los compañeros del periódico Trabajadores. Ciudadanos, este sol que veis alzarse por la cumbre del Turquino, viene a alumbrarnos el primer día de libertad en dependencia para Cuba. De momento se hace un silencio, solo la mano de Céspedes se está moviendo, y es para sacar de ella, de la izquierda, tres papeles, porque ahí está contenido el manifiesto a la Junta Revolucionaria de Cuba, lo que nosotros conocemos hoy en la historia como el manifiesto del 10 de octubre. Y Céspedes lee, yo hago una parte de la lectura en su nombre y a su memoria. Dice así, al levantarnos armados contra el tiránico gobierno de España, queremos manifestar al mundo los motivos de nuestra resolución. España gobierna a la isla de Cuba con un brazo de hierro ensangrentado. Nos impone contribuciones y tributos a su antojo. Nos priva de toda libertad política, civil y religiosa. Nos coarta el derecho de reunión a no ser bajo la presidencia de jefes militares españoles. España nos aleja de la casa pública. Declara rebelde a los que imploramos remedio para nuestros males. Fin de la cita. Ahí están todos los argumentos, todas las causas que han obligado a aquellos hombres a dar aquel paso importante para la historia de la Revolución Cubana. Cuando Céspedes termina la primera hoja y pasa a la segunda, hay un centro de párrafo que es especialmente importante para el objetivo de aquella guerra. Dice Céspedes, no, ya Cuba no puede ser más como Caín que mata a sus hermanos, ni como Saturno que devora a sus hijos. Cuba aspira a ser una nación grande y civilizada para atender un brazo amigo y un corazón fraternal a todos los demás pueblos. Y si la propia España es consciente en dejar a Cuba libre y tranquila, le trataremos como una buena madre, amante de una buena hija. Pero si persiste en su sistema de dominio y exterminio, cegará nuestros cuellos y los cuellos de los que puedan nosotros vengan para hacer de Cuba un vil rebaño de esclavos. Por tanto, no nos queda otro recurso que apelar a las armas para conquistar nuestras honras. Ese Céspedes hablando en aquel histórico momento del 10 de octubre de 1868 a los hombres que se iban a compartir sacrificios por defender a la Revolución Cubana de aquel despótico gobierno de España para que nunca más nadie pisoteara los derechos inalienables de los cubanos en nuestro país. Y después que Céspedes lee la segunda hoja y pasa a la tercera, hay un final especial que yo me imagino que debe haber hecho temblar este lugar cuando dijo viva Cuba libre y que todos gritarían ¡viva! Y de momento vuelve el silencio. Pero esta es la ocasión que Céspedes mira para el frente del escenario. Todos los hombres le miran, todos están en silencio, pero están también sus esclavos. Están los esclavos de los restantes patricios que trajeron también a los suyos para este momento especial de encuentro con la historia. Y Céspedes miraba a los esclavos. Yo me los imagino a ellos mirando a Céspedes con aquel corazón completamente sufrido de tantos años de duros esfuerzos de explotación sin cesar aquí. Y Céspedes les miraba a ellos, pero les entró al corazón de ellos y salió al de ellos. Al corazón lleno de justicia social para que ese día se abriera para todo. Y los amaneceres de llanto, reitero, entonces se acabaron para siempre. Cuando les dijo a ellos, ciudadanos, hasta hoy habéis sido esclavos míos. Desde hoy todos sois tan libres como yo, porque Cuba necesita de todos sus hijos para conquistar la independencia. Los que me quieran seguir, que me sigan. Los que se quieren quedar, considérense tan libres como los demás. Ya Céspedes dio la libertad a los esclavos. Ya llevó a cabo la medida más radical o más radicalmente revolucionaria conocida por aquellos días. Palabras textuales del comandante en jefe a los 100 años de lucha aquí, el 10 de octubre de 1968, en el escenario donde comenzó la guerra. Y después que este momento ocurrió, Céspedes debió haber mirado al lateral derecho, donde estaba el abanderado, Emilio, el jovencito de Bayán. Y Emilio levantó alto la bandera para que todos vieran el mundial de aquel estandarte que se levantaba por primera vez aquí. Y cuando esto ocurre, Céspedes dice algo que en el recuerdo no puede ser olvidado jamás, que es el juramento por la bandera para ir a entregar, si era preciso la vida, en honor a la revolución cubana que se iba justamente a iniciar aquel día. Céspedes, mirando que todos están con los ojos puestos a la bandera, dice, juráis vengar los agravios de la patria. ¡Juramos! Dijeron todos. Repite Céspedes, juráis perecer en la contienda antes que retroceder en la demanda. ¡Juramos! Se escuchó otra vez la frase de los casi 500 hombres que estaban dispuestos a morir por Cuba. Y después él, yo me lo imagino asomando sus ojos también en la bandera. Y asoma así a todos. Ese juramento está en el libro de Fernando Portundi y Hortencia Pichardo. Juramento escrito por uno de los hombres que estaba aquí, José María Zaguirre, que lo escribió tres años después de Nueva York para que nosotros lo tuviéramos por siempre en nuestros textos de historia de Cuba. Céspedes miró para la bandera y asomó a ello. Y dice así, enhorabuena, sois unos patriotas valientes y dignos. Yo por mi parte también juro que os acompañaré hasta el fin de mi vida. Y que si tengo la gloria de sucumbir antes que vosotros, saldré de mi tumba para recordaros vuestros deberes patrios y el odio que todos debemos al gobierno español. venganza pues, y confiemos en que el cielo protegerá nuestra causa.